y ahora que tú salgas de aquí ya vas a poder explicarle cómo decía va a ser muy distinto bueno vamos a empezar a escribir fecha 19 de marzo del 2015 qué paisaje te gusta un campo lleno de maduros playa playa de día o de noche amaneciendo o atardeciendo no es distinto si es atardeciendo y tengo que poner cangrejos amaneciendo con tortuguitas ahí no te vas a caer tortuguitas de más de estas alturas los que me las tapen muy difícil el nombre de tu papá román vanegas vive si tu mamá vivien de pequeña las dos si es lo que dice un campo lleno de maduros sí qué expectativas tienes qué esperas cambiar hoy creo que quiero ser un poco más abierta a poder expresarme quiero cambiar la relación con mi mamá es buena pero chocamos mucho demasiado chocamos mucho con mi papá con mi papá también me llevo bien pero siento que tengo resentimientos de pequeña por el no sé si por el divorcio porque no estuvo muy cerca de nosotros por un tiempo quiero saber que desde pequeña tengo unos sueños muy no sé si le llaman los raros o no sé de inundaciones suena con inundaciones pero como catastróficas como un tsunami sí pero gigante o sea como la índole como más de no sé si el planeta completo pero gigante lo voy a poner aquí o sea veo el agua venir y que está para todo el mundo todo fue en la época de noé ni idea porque lo mandaron el primer dubio universal este déjame pensar porque fue tan rápido y tengo emoción este no sé lo que vamos viendo va saliendo así ah una cosa que le iba a decir yo creo que soy medio cerrada a la hora de como que tratar de de dormirse ajá no tranquila que no la voy a dormir no no de dormir sino como de concentrarme para llegar a ese punto tampoco la voy a concentrar porque lo único es concentrarse en los alimentos para animales ok perfecto entonces está bien está bien eh no sé qué más decirle por ahora miedos miedos sí tengo miedos eh a qué al agua al agua no le tengo miedo pero le tengo mucho respeto no sé si es por eso eh no sé si tener hijos miedo a tener hijos sí no sé si es miedo o no 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 sé no sé si estoy lista ¿con quién vives? con mi novio él tiene dos hijos ¿él tiene dos hijos? sí ¿cómo llamas el apellido? Richard tuve un aborto eh gracias mira que voy apenas en ellos voy apenas en el ok tiene... dos hijos ¿él está casado? no ¿ argentinosutores? Tuve un aborto. No fue espontáneo, fue... ¿Buscada? Buscada, sí. ¿Lo decidiste tú o Richard? Yo. Lo decidí yo. No sé qué más decirle. ¿Tiene hermanos? Tengo tres hermanos. Bueno, tengo cuatro, uno no lo conozco. ¿Cuatro? Pero, para ver, no, tengo, sí cuatro, pero... Cuéntelo bien, ¿cuántos tiene? Cuatro. Tengo cuatro hermanos. Laura, que es mi hermana, con mi mamá. Es la misma mamá. Daniela y Román, del segundo matrimonio de mi papá. Y Diego, de una muchacha que no conozco. O sea, tiene el caso de su hermana. Sí. Estos son niños. De hecho, mi hermana dice que Diego no es su hermano. Entonces, o sea, eso me molesta un poco también. Es hermano. Sí. Diego no tiene la culpa. No tiene la culpa. No sé si puedo saber cosas de salud. Siento muchos problemas como en la espalda abajo. Mi cabeza, desde hace como un año para acá me duele mucho. Siento vibraciones como en las manos, como que se me duermen los dedos. Como en esta parte de la espalda, como no sé si es el riñón o es la, no sé. Y la cabeza siempre me pica muchísimo y me duele. No sé qué más decirle. Pánico a las suegras. No le tengo pánico, le tengo un poquito de resentimiento. Resentimiento a mi suegras. Pero no sé si de verdad es culpa de ella. ¿Cómo llamas sin apellido? Cristina. ¿Qué te hizo Cristina? No, a mí no me ha hecho nada con su hijo. Es una mujer muy, como te diré yo, es muy luchadora en la vida, trabaja todos los digitales, pero le da como muchas responsabilidades a su hijo, de sus otros hermanos, como si él fuera el papá. Creo que no mide eso, creo que no mide esa responsabilidad, o no sabe, no se da cuenta, no sé. Según tengo entendido, la criaron a ella sí, que ella tenía que ayudar a sus hermanos. Que es lógico ayudar a sus hermanos, pero como le digo yo, primero ayúdate a ti, cuando puedas, ayudas a los demás. O sea, no puedes hundirte tú para ayudar a otros. Es mi pensamiento. ¿Qué más? No sé más. ¿Tristezas? No, no sé. ¿Listo? Con esto empezamos. Hay rayos, vamos. Bueno, te voy a explicar lo que vamos a hacer inicialmente antes de la hipnosis. Vamos a hacer un ejercicio para determinar tu sensibilidad de pensamientos, sentimientos y emociones. En este ejercicio vas a pensar cualquier cosa a lo que venga a tu mente. Nada de concentración. ¿Qué? Cero concentración. Y yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco yo voy a tocar hacia tu frente y tú me dirás lo que estés pensando o sintiendo. En eso consiste este ejercicio. Ok. Entonces cierra los ojos. Afloja tu cuerpo. Y como ya te dije, voy a contar despacio de uno a cinco. Y mientras tanto vas a pensar en algo que te haya afectado. O un momento de timidez. O algo en tu niñez. O un sueño. Un miedo. Una culpa. Cualquier cosa. Uno. Uno. Dos. Tres. cuatro recuérdalo siéntelo cinco agua agua cuando era chiquita me se pipí en la pila del colegio y alguien se burla de la niña si quien todos no todos tampoco no exagere que usted no lo estaba viendo a todos puede que estaba viendo a los que estaban más cerca pero usted no estaba viendo al portero del edificio ni al conductor del autobús entonces algunos se burlaron de la niña mira quien se burló de la niña una niña que estaba al lado una niña ¿sabes cómo se llama? no bien quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia niña ¿tú te burlaste de Cristinita? ¿o de Fabiolita? ¿o de cualquiera de ellas? sí ¿por qué te burlaste de ella? no, me dio risa ¿y por qué te dio risa de la niña? no sé, me reí cuando vi el agua en el piso oye, ¿y es que nunca habías visto agua en el piso? no, sí he visto ¿y entonces qué tenías, agua distinta? nada ah, bueno ¿entonces no te reíste de la niña? ¿te reíste fue del agua? no sé yo vi y me reí ok, entonces no sabes de qué te reíste ¿tú quisieras que la niña Fabiolita te perdone por eso? ¿porque ella se sintió mal? sí bien, déjame hablar un momento con ella Fabiolita esta niña no se rió de ti se rió fue del agua ok entonces la perdonamos sí perdonémosla agua pasó por aquí y Kate que no la vi vámonos fuera ahora en ese espacio puedes colocar algo bonito flores entonces coloquemos flores las flores bien lindas ahora con esas flores en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado o de pena o de miedo ese mismo día la profesora me quitó mi pantaleta y tuve que estar sin pantaleta en el colegio ajá me subió a unos columpios ajá mi niño me vio y se burló ¿sabes como llama ese niño? sí ¿cómo? Julio quiero hablar un momento con él uno, dos, tres, cambia Julito ¿tú te burlaste de la niña? sí sí ¿y por qué te burlaste de ella? no sé me dio risa que se tiraba de ahí y como que no sabía que no tenía pantaletas no, el que no sabía eres tú porque si hubiera sabido ni siquiera miras es verdad bueno se vi me dio risa mucha risa y la señalé ¿y tú quisieras que ella te perdone por eso? sí claro, es que todas las niñas nacieron sin pantaleta o no y los niños nacieron sin pantaleta o no claro está que los niños de por sí tienen pantaleta mejor dicho que te perdone sí dale un momento con la niña Fabiolita perdonamos a este niño porque no sabía lo que era un pantaleta perdonémoslo 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 fuera ahora en ese espacio que está libre coloca algo bonito a esa flor le puedes poner una abeja o una mariposa ¿qué colocaste? abejitas ah, no sabitas muy lindas porque primero polinizan y la polinización ayuda a que los árboles den frutos segundo producen miel y la miel la miel es dulce si no hay abejas no hay árboles ni flores imagínate y si no hay árboles no hay flores no hay frutos a lo mejor hasta ni humano sabría así mismo entonces ahora con ese sentimiento de amor en tu corazón reprofunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado o de pena o tristeza o miedo o de studied Le reclamé a mi papá que no lo veía en el carro. Estaba brava. Ya estoy más grande. Creo que estaba en el colegio de un machilato. Le dije, ¿por qué no lo veía? Y creo que lo que me da cosa es que no respondió, simplemente se puso a llorar y ya. ¿Cómo que no me dio respuesta? Y yo la asumí. Sí, no fue capaz de darla. Se produjo lo que llama, lo embargó la emoción. Y uno cuando está embargado la emoción no le salen palabras. Le salen lágrimas. O sea, que respondió de una manera virtual. Sí, siento que le dolió, pero no supo expresarse. Exacto, no supo expresarse. Y me dio un poco de rabia. Mira, hay mucha gente que no sabe expresarse. Sí. Y no es normal que uno sienta rabia por la gente que no sabe expresarse. Hay muchos políticos, por ejemplo, Maduro, no sabe expresarse. Pero hasta que hay gente que le tiene rabia a Maduro. Sí. Entonces, ¿te perdonas por haber sentido rabia contra alguien que no sabía expresarse? Sí. Entonces, perdónate. A ver, retiremos eso, retiremos esa rabia. Fuera. Ahora, ¿dónde estaba esa rabia que vamos a colocar? Un sol. Entonces, coloquemos un sol bien lindo. Ahora, con ese sol espectacular que todo lo ilumina, vuelve a ese momento que me estabas platicando, allí en el carro. Quiero ver cómo lo vivencias. Le dije... Que por qué no nos veía. Porque... No se preocupaba en llamarnos por teléfono. Y dejaba a mi mamá sola. Pero era... Es raro, porque... Me daba... Me daba... Me daba... Dolor ver... O sea, decirle esas cosas y verlo llevar, pero... Como que entendía... Su... Su manera de ser. Y no... O sea, lo entendía, pero no quería como... Darle esa validación. Algo así, no sé. Mira qué maravilla. Ahora, con ese sentimiento de amor que ya crece y crece, ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado. No me viene nada a la mente. Maravilloso. Entonces, busca en lo profundo, en todos los rincones, a ver si encuentras algún otro momento de pena, de timidez. De dificultad para expresarte. Me molesta que no puedo hablar inglés. Vamos a mirar cuál es la causa de ese bloqueo al inglés. Voy a contar de una a cinco y tu mente te lleva profunda, muy profunda. Una... 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 Ahora sí, háblales. Yo veo como el bases. Yo escucho. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola. ¿Estás feliz? Sí. ¿Dónde estás? Venezuela. ¿Venezuela es un buen país? Es un buen país. Pero ahora está en una muy mala situación. Uh-huh. Porque del gobierno. Uh-huh. ¿The government is good? No. It's really bad. Why? They don't know how to government. They don't know how to do nothing. Uh-huh. ¿Qué? They don't know. They don't know. Ok. Veo que tú te expresas muy bien. Dominas dos idiomas. Qué maravilla. Así son todos los venezolanos. ¿Qué? Well, if you will. Yeah. Well, maybe. I don't know. I think I, like, um, afraid or me, eh, or shame to express myself in front of people. Uh-huh. Uh-huh. Like, they're, like, they're gonna, they're gonna laugh about my accent. Uh-huh. Uh-huh. And la, and, I don't know. Uh, maravilloso. Te felicito. Ahora que veo que tiene ese poder de expresión, vamos a un momento de choque con tu mamá. Voy a contar de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son muchos. Chiquita. Entonces vamos a ver de dónde vienen los choques. No hay límites de espacio ni tiempo porque tú eres espíritu. No hay fronteras. Viaja profunda en el tiempo y en el espacio muy profunda. Otra época, otro lugar, otra gente, otro cuerpo. Voy a contar de uno a cinco. Búscala y encuéntrala. Hombre o mujer, no importa. Uno, profunda. Dos. Más, más profunda. Tres. Cuatro. Encuéntrala. Cinco. Una señora. Solo veo una señora. Veo una señora. Como descalza. Un pelo negro. Como sucia. Tiene un vestido que se llama, que con una correa en la cintura. Como de ese material de fique. Hasta las rodillas. No me gusta ella. No. 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 te sientes, rica? Joven o vieja? Hombre o mujer? Mujer. Soy mujer. Joven o vieja? Niña. Niña. ¿Cómo te llamas? Stephanie. ¿Qué nacionalidad tienes, Stephanie? Me vino de mente Irlanda. Irlanda. ¿Y qué año es, Stephanie? Es viejo. No sé. Época vieja. Yo también estoy descalza. También estoy descalza. ¿Qué relación tienes con esa señora? No sé. No sé, pero no me gusta. No me gusta. Yo soy blanca. Soy blanca. Pelo amarillo. Corto. Tengo las uñas sucias. Tengo las uñas sucias. Y el piso no es piso. Es... Tierra. Ajá. Mojada. El piso es de lodo. Ajá. Por lo que yo veo... Ella me agarra de la mano como... Llevándome. Ella me lleva de la mano. Pero no veo... No me gusta, pero no veo lo que me hace. Me da algo aquí. ¿Stephanie, eres mendiga? Sí. Ajá. ¿La señora también? ¿Parece? Ajá. O sea, que son dos mendigas. Ajá. Sí. No me gusta estar ahí. A nadie le gusta ser mendigo. Es súper raro. Tengo que... Tengo que... La rodilla... Estar arrodillada. Tengo que estar arrodillada. Y así. ¿Y la gente te trata bien? Sí. A veces te hacen así en la mano. Sí, con las manos en posición de querer recibir algo. Ajá. Me hacen así como que... La gente... Me rechaza. Ajá. Ahorita me está llorando otra vez. Aquí me agarra. Pero no sé. No veo a dónde. Solamente veo... Esa imagen y ya. Ok. Ahora, Stephanie, adelántate un poco más en esa vida. A ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Ya eres mayor? Sí. ¿Y qué haces? No veo largo. No veo muy bien lo que estoy haciendo. Tengo el pelo largo. ¿Te casaste? ¿O te uniste con alguien? No veo a nadie. La señora... Sigue. Sigue. La señora sigue conmigo. ¿Ustedes tienen algún parentesco? Mi tía, creo. Es mi tía. Es lo que me vino a la mente. Es que así es. Es mi tía. ¿Y cómo la vas con tu tía? Me hago aquí. Uh-huh. Eh... Está ahí. Está ahí. No sé. Está ahí. Ok. Stephanie, vamos a hacer algo imaginativo. Imagina que tu tía no está ahí. A ver... ¿Cómo haces tú para estar sola? Sobrevivir sola. ¿Pudiera limpiar establos? Podría limpiar establos. Podría limpiar establos. Si estuviese sola Y pudiera vivir sola Creo que limpia establos Podría limpiar establos Y cuidar animales ¿Vives en el campo? Si, veo casas hechas de paja en los techos Y hay animales y hay gente ¿Eres feliz? No, no mucho Creo que aspiro más ¿Tu tía te ayuda a limpiar los establos? No ¿Ella qué hace? Ella está ahí Ella está ahí ya Ok Ahora Stephanie Ve a... Me gusta ella No Pero es la única que tienes Yo veo que no tienes más ¿O sí? No No veo No veo Es la única No veo más nadie Ok Ahora Stephanie Ve al final de esa vida Quiero ver Cómo termina Cómo mueres Ahogada Muera ahogada En un río En un río En un río Agarraba Agarraba la tierra Agarraba la tierra Y no puede salir ¿Tu tía estaba por ahí? La veo Pero no sé si estaba ahí conmigo Ok Mira si ella... Yo no le veo la cara Y me da rabia De ahí me morí Ok ¿Te desprende fácil de ese cuerpo Y esa vida? No sé Observa si va Se va en la cabeza Ajá Al caer al río ¿Recibiste algún golpe en la cabeza? ¿O contra alguna piedra? No No ¿Vas a hacer alguna... Creo que resbalé Resbalé ¿Vas a hacer alguna luz O estás en la luz? No he ido Todavía no ¿Qué te retiene de esa vida Stephanie? Ella Ella me retiene Ahora Stephanie Vamos a buscar ¿En qué otra vida También estuvieron juntas? Ya te diste cuenta Eres viajera Cósmica Puedes viajar Por el tiempo Y el espacio Puedes ir a otro planeta Inclusive Extraterrestre Viaja profunda Y encuentra Alguna otra vida En la que hayan estado juntas Estoy como en un subterráneo Es una cueva Ahí está ella ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre Soy hombre Alto, delgado Piel marrón ¿Es una época Permitiva? No me veo Como así ¿Qué hacen en esa cueva? No tengo pelo No tengo pelo ¿Eres humano? No No soy humano Estoy sentado ahí ya Pero ¿El cuerpo de ustedes Es parecido al de nosotros Los humanos? Es físico Pero no Soy muy flaco 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 No tengo Ropa ¿Ustedes cómo se comunican? Con la mente Pero creo que somos primitivos O sea Podemos Hablar Sí Pero No veo tecnología No veo nada Ok ¿Ustedes manejan sentimientos Emociones? No siento nada de eso ¿Ustedes se unen Para formar familias Como nosotros los humanos? No No veo eso ¿Ustedes Tienen algo que los identifique A unos de otros? Lo que otros en la tierra Llamamos nombres Arac Me llamaba A-R-A-C A-R-A-C Ajá Ok Yo soy muy vivo Soy muy vivo Me gusta pensar Me gusta pensar A-R-A-C Una señora ahí Pero no es de aquí No sé No sé Está ahí Ok Sé que no 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 sé Siento que estoy en esta vida Pero no Para aprender algo Pero no soy Como que mi mente sabe Que no soy de aquí Ajá Como que No soy de aquí Ok A-R-A-C Ustedes Tienen como nosotros Luna Sol Si A ustedes los visitan Seres de otros planetas O no Todavía no ¿Ustedes se enferman? Mmm Nos debilitamos Ajá Pero no Enfermar Como aquí No ¿Mueren? Sí ¿Tienen alguna creencia? Que suceda algo Más allá De la muerte Del cuerpo Yo Sí Sí Ajá Quiero Estoy aquí Pero no me acuerdo Para qué Es en este cuerpo Ok Eso lo descubrirás Cuando llegue el momento Ahora A-R-A-C Viaja profundo En el espacio Y el tiempo Y encuentra alguna otra vida En la que hayas estado Con esta señora Que en la vida Actual De Fabiola Será Vivian La mamá Que en esa vida De Irlanda Era La compañera De mendicidad Y que en esa vida De De Extraterrestre Es alguien más Que está allí Entonces busca A ver si La vuelves a encontrar En alguna otra vida Estoy en una nave Estoy en una nave Ella está ahí también Es un Está al lado En la silla Es un tripulante En la nave No estamos Yo estoy Piloteando la nave Ok Yo estoy Piloteando la nave Ambos son Comandantes De la nave Compiten entre sí Compiten entre sí O hay buena Sí No 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 peleamos Pero no hay No hay No hay empatía No No Que también maneja la nave No hay No hay Empatía Estamos solos Ahí En la cabeza ¿Cómo te llamas allí? No lo puedo pronunciar Ok El nombre No lo puedo pronunciar No sé Es tradición Es algo Como Sí, sí Es como Grave Bajo No lo puedo pronunciar Bueno Ahora Qué cómico lo dijiste Ahora adelántate Al final de esa vida A ver cómo eres No veo Estoy en la nave Con ella todavía Observa si ocurre algún accidente en la nave Y ¿Cómo es la nave? La describe Igual a ¿Cómo es la nave? Bien Bien ovalada Y adentro es color Como negro Pantallas Puedes manejarlo Con mano O Con la mente Ella me manda a hacer algo Pero no sé Qué es Creo que me manda a hacer algo Que no me gusta Es lo que me viene a la mente Así es Dice Hazlo Es como que me mandara a hacer algo Que no quiero Pero no veo Como muero Bien Ahora Haz un balance De esas vidas Que te han permitido Visualizar Y observa Qué tenías que aprender En cada una De ellas Mucha paciencia Aprender paciencia Respeto 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 Valor Conocer Amor Liderazgo ¿Y qué podría tomar Mi amiga Fabiola En la vida actual? Ha tomado mucho Mucho ¿Y qué consejo le das a ella Con respecto a la relación Con su mamá En la vida actual? Ahora que ya sabemos Que vienen juntos De antes Hay algo que 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 Fabiola Espera más De su mamá Ajá Ella entiende Todo el esfuerzo Y sacrificio Que ella ha hecho Y vive un momento Su día Que la admiro mucho Pero Siente que Es algo que se haga Es algo de Fabiola Que ella cree Que nos está llenando De las expectativas De Fabiola Ajá Eso es lo que le está pasando Pero eso es viejo Muy viejo Y eso es lo que viene Mucho tiempo atrás Mucho Mucho Entonces ¿Cómo podemos corregir eso Para detener ese karma? Para cerrar ese ciclo? Quisiera verlo Pero no No sé No puedo Pero que tengo Entender Tengo que entender Es lo que me viene A la mente Entender Perfecto Ahora quiero hablar Con Fabiola Fabiola ¿Quieres entender? Sí Entonces entendamos A buen entendedor Pocas palabras Bastan Ya entiendes Que son dos espíritus Que vienen en competencia Dos espíritus Que los maestros Consideran Que están a nivel Muy similar Puesto que En aquella nave Los pusieron A ambos Como comandantes Sí ¿Ya lo entiendes? Sí Sí Entonces vamos A otro momento Al momento Del resentimiento Con tu papá En la vida actual Buscamos ¿Quién fue En una vida anterior? O lo perdonamos De una vez Perdonemos Perdonemos De una vez Que la vamos a ir a buscar No, ¿para qué? A ver, perdonemos De una vez Perdonado 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 Ya Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Más sol Entonces coloquemos Más sol Ahora vamos a buscar ¿Dónde se ha originado El sueño De las inundaciones? Viaja profundo Al origen La causa Observa Observa Si fue en el planeta Tierra O en alguna otra Galaxia Veo el agua Veo el agua Pero No No, solo estoy No es aquí No es aquí No es aquí Ni tampoco Es la vida De Stephanie No Tampoco Hay dos soles Hay dos soles El planeta Se va a destruir Eso es lo que está pasando Yo soy mujer De pelo blanco Y sé que se va a destruir Y me voy a quedar ahí Estoy enfrente de un Como un cliff Como un Y veo el agua Creo que es un asteroide Si Es un asteroide Yo amaba ese planeta Ay, que fatidio Me ahogué O sea, no me ahogué Porque es imposible Con Con eso Tan rápido Pero lo vi Como en cámara lenta Como el agua venía ¿Mueres ahí? Si ¿Te desprendes fácil De ese cuerpo? No siento Que me desprendo fácil Estoy como divagando Porque Ese era mi planeta No estabas preparada Para eso No O sea, si sabíamos Si sabíamos Pero Mi corazón No estaba listo Para eso Y veo el agua Así Venir ¿Qué consejo quisieras darle Desde allí A los terrícolas? Nada pasa Sin Todo pasa Porque tiene que pasar Ojo Causa y efecto Causa y efecto Nos tocó ¿Tenías algún nombre allí Como nosotros? Aurea Me llamaba Aurea Era muy sabia Pero estaba pegada Pero estaba pegada A ese planeta Pegada Todavía ¿El cuerpo de ustedes Aurea Es similar Al terrícola? Sí No necesitamos comida Eh Eso iba a preguntar En este instante ¿Qué comida? No Es como Tomamos Algo Pero Sólidos No Tenemos mucha energía Estoy muy triste Porque ¿Ustedes Tenían tecnología? Sí ¿Y por qué No la utilizaron Para defender? No nos tocaba Lo que pasó Fue por nosotros mismos Aquí me tocó Aprender Mucho Ajá Yo me hago este planeta Ajá ¿Ustedes tenían valores morales? Sí Ahora entonces Toba Pidió unos consejos Y es con respecto A tener hijos ¿Qué le quisieras Decir o aconsejar A mi amiga Fabiola En la vida actual? Mmm Creo que ella sabe Ella sabe Ella 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 Somos Ella es como No sé cómo explicarlo Somos como uno Ajá Ella es como yo Ajá Yo lo entiendo Porque eres el mismo espíritu Es la misma chispa Y O sea Ella es como yo Y es Yo Aurea Ajá Es otra dimensión Pero es como Si fuera la vida de ella Algo así No sé Ajá Eh Yo creo Ella Ella sabe Lo que tiene que hacer Ajá ¿Le dejamos Ese miedo A tener hijos O es mejor Retirarlo? No No Hay que quitárselo Hay que quitárselo Entonces Puesto que eres El mismo espíritu Puedes tomar La decisión Sí Entonces retirémoslo Lo retiro Lo retiro Lo retiro Retirada Ahora sí Quedas Fabiola En libertad De tener hijos Cuando lo determine Tu naturaleza Ahora Aurea Aprovechando Que estás En esa dimensión Te va a pedir Nos pongas En contacto Con el bebé Del aborto Aquí estoy ¿Perdonas a tu mamá? No hay nada Que perdonar ¿Qué le quisieras Decir hoy? Que siga Que piense bien Ella sabe lo que hace Ella sabe lo que hace Ok Si necesita perdón Para ella escucharlo Le digo que la perdono Ok Pero Ella sabe lo que hace Bueno No hay nada que perdone Yo no estaba listo Para este plano ¿Qué le quisieras Decir desde esa dimensión A las madres En embarazo Que en un momento Ahora están pensando En abortar Es difícil Porque Para el planeta Tierra Todavía no tienen La conciencia De lo que es El alma Y el espíritu Se sienten Culpables Pero es algo Como creado Por el hombre mismo Es muy difícil De explicar Nosotros Somos Almas Pensamientos Que Encarnamos En ustedes Para poder Para poder Seguir progresando En nuestras vidas Pero el hecho De que no nazcamos No significa Que Que no vamos Que no pasó nada Si volvemos a nacer En otra O en otra dimensión En la que nos toque Pero para el ser humano Tener un hijo Es como Algo de su vida Que tiene que A juro tener Como para completar Su ciclo de vida Ajá Y está bien Para el que no haya Despertado O ni Pero No es así Si Fabiola No quiere tener Hijo En esta vida No importa ¿Qué nombre Hubieras querido Tener De haber nacido? Creo que Aarón 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 Entonces Tápido Un favor Tu madre Me manifestó Que siente Problemas De espalda Baja Si la luz Autoriza La sanas Ya mismo Si Entonces hazlo Pide autorización Tengo que poner luz Entonces coloca luz Ya Tu madre también me manifestó Dolor de cabeza Y picazón Le va a pasar Son cambios energéticos O sea que eso Va a sanar Si Es un cambio energético Que está teniendo Muy bien Vibraciones en las manos Lo mismo A veces se me duermen los dedos Lo mismo Perfecto Ya solo falta un punto Aarón Y quedamos listos con tu mamá Resentimiento Con mi suegra Ajá Le retiramos eso a tu mamá del corazón Si Hay que hacerlo Hagámoslo Para mañana es tarde Vámonos Resentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca amor Al fin y al cabo Sin ella No hubiera sido posible El esposo de Fabiola El compañero de Fabiola Ajá ¿Listo? Sí Bueno Aarón Hemos terminado Llegó el momento De despedirnos Y que te despidas Tú de tu madre Visualiza todo el cuerpo De tu madre Y dime si energéticamente Está espiritualmente Todo blanco O hay algo oscuro en él Ella tiene algo acá Pero ella tiene que Creo que es Entendimiento ¿Me ayudas con eso? ¿Lo solucionamos de una vez? Ajá Aprovechando que estás ahí Álvis Para que tu mamá Quede hoy como nueva ¿Listo? Sí Bueno Aarón Llegó el momento De la despedida ¿Procedes tú A despertar a tu mamá Llena de amor Llena de alegría Llena de felicidad O lo hago yo? Yo Bueno Déjamelo a mí Buongiorno 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 Increíble La fecha Hoy es ¿Qué? 19 19 de marzo Del año 2015 Comenta le vu Très bien Guau Me acuerdo todo Maravilloso ¿Recomiendas esta experiencia A otros terrícolas? Sí Sí ¿Permites compartirla? Sí Entonces vamos a Nuestros datos Guillermo En la página Estamos en Ve a mí La página web es Velesignosis.com La de Aurelio también es Aurelio Mejía.com Y tuvimos el placer de estar con alguien demasiado especial Alguien muy lindo, muy hermoso Que tiene muchas cosas lindas No se había dado cuenta No se había dado cuenta Ni nadie se había dado cuenta Que es una especie de angelito Que maravilla A ustedes Muchas gracias A ti Muchas gracias Por todo esto tan lindo que ocurrió Nos despedimos desde Miami Hoy 19 de marzo De 19 de marzo De 19 de marzo